Hola mis amigos de Tres Palos, pues ya ven, ahí está un trailer que por evadir la caseta se meten por Tres Palos y ocasionan estos desmadres, ya casi se llevan la alimentación eléctrica y pues tienen que pasar con mucho cuidado. A ver si no se electrocuta el amigo, lleva un machete, no sé que está haciendo, que huevo le, está cortando el carro, si, vamos a, de por si no tengo gasolina y, y estas cosas pues hacen que, Cortar un cable, pues a ver como lo van a hacer, esto se está viviendo aquí en la entrada de la autopista, ya pasamos la secundaria, por donde Chirris, es peligroso, es peligroso. Manejar el machete y cortar cables de luz, es un peligro, o sea, estas, estos transportes no deberían de ser, no deben de permitirse. Yo creo que era más barato pasar por la, por la caseta, como quien dice salieron más, eh, caro los, caldo, el caldo que las albóndigas.